Un año más el Teatro Cervantes de Campo de Criptana se quedaba pequeño para disfrutar del humor y de la música, de la chirigota lo que resudan los molinos. Y es que con un total de cuatro representaciones estos gigantes del carnaval arrancaron los aplausos de las más de mil personas que no quisieron perderse este espectáculo que comenzaba con diversos números en los que sus componentes imitaban a personajes del mundo de la canción a través del programa Tu cara me suena. Tras esta primera parte, la chirigota con un tema muy local, japoneses de visita en la Sierra de los Molinos ofreció un amplio repertorio de cuplés, pasodobles, popurrí y demás composiciones donde la letra y la música trasladaban al público a rincones emblemáticos del municipio y donde no dejaron escapar, a modo de sátira, la actualidad local. Una nueva edición de la chirigota y llaman once, donde además en esta ocasión han incorporado novedades como la proyección de vídeos sobre la riqueza turística y patrimonial del campo de Criptana. Una edición que podrán ver mañana mismo a partir de las nueve de la noche en este canal.